Entonces, bueno, vamos a hablar un poco ahora de tres casos que escogimos, son bien interesantes, lo estuvimos viendo también ayer junto a Willen y Analdo, y bueno, la idea de esto es poder compartir ustedes de que los accidentes sí ocurren, y a veces ocurren, probablemente algunos de ustedes van a ver y dicen, oye, pero ¿cómo hizo eso? ¡Qué tonto! Bueno, precisamente esa cadena de errores, pequeñas, grandes, genera muertes incluso, ¿ok? No sé si tenemos alguna pregunta hasta ahora, Jorge, para empezar. Sí, Miguel, antes de pasar de tema, Carlos Smith nos pregunta ¿de qué manera influye la flotabilidad al bucear en cenote, debido a que es una combinación de agua dulce y salada con diferente densidad? Analdo. Bueno, realmente, la interfaz entre los dos, que le llamamos el haloclina, también le llamamos que es un imán de la flotabilidad, eso quiere decir que, y es muy raro, porque al momento el agua salada se encuentra abajo, al ir nosotros descendiendo, automáticamente o instintivamente pones aire y te chocas con la capa, es como que no puedo bajar, hay que desinflar, porque realmente es más densa que el agua de arriba, y al subir es lo mismo, vas subiendo y de repente sientes como que alguien te empuja, porque pierdes flotabilidad al cambio de densidades. Entonces, en este tipo de buceos, en los cenotes, es súper importante la flotabilidad, pero al igual manera es usar el chaleco, no los pulmones, porque como están tantos cambios, y va, porque también los cenotes no es que es una profundidad estática, varía, parece la montaña rusa ahí adentro. Entonces, lo más fácil es utilizar el chaleco, por eso hay que tener un buen control de flotabilidad, e ir inflando y desinflando continuamente. Pero no hay que agregar más plomos, de hecho, se utiliza menos plomos que en el mar, porque es agua dulce. Aunque encontremos agua salada, es un poco más salada que el agua que está arriba, más no es tan salina como el mar. Es salubre. Con desinflar el chaleco, ya, es salubre, sí, con desinflar el chaleco es más que suficiente. Perfecto. Añadiéndolo que, pues ya también estás en un nivel profundo, ¿no? Ya cuando te encuentras el agua salada, estás a 13, 14 metros, en otros hasta 15, 20 metros. Depende de qué tan lejos estés en la costa. Entonces, depende de qué cenotes sea. Ok, entonces miren, nosotros, ah, algo más, Jorge, disculpa. Sí, hay otra consulta de Cristian Rodríguez, dice, en Playa del Carmen hay muchas agencias que ofrecen cenotes, todas muy cerca. ¿Cómo saber cuál tiene guías certificados? Es una buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, no tenemos ningún, ¿cómo se llama? Un patrón. Ajá, ningún censo, ningún patrón, pero podemos checar, o sea, hay muchas redes sociales ahora, y podemos seguirnos o guiarnos por las redes sociales. Entonces, amigos, amistades, comentarios. Recomendaciones. Recomendaciones, exactamente. Los comentarios que tienen en sus páginas, en su Facebook, en su Instagram, en todo eso, pues te da una idea o una orientación si la persona puede ser confiable o no. Contactarlos, verlos, conocerlos, hay todavía, ¿cómo se llama? No tenemos eso todavía al 100% controlado. Perfecto. Uno, yo quiero añadir algo y compartírselo a todos. Este, la verdad es que aquí lo barato puede salir muy caro. Los guías profesionales allá en Playa del Carmen cobran su trabajo y lo cobran a lo que es la tarifa más o menos de allá, no sé, 180, 200, 220 dólares, dependiendo del lugar de los buceos. Pero aquí, honestamente, si yo no lo hago, aquí menos. O sea, no sacrifiquen de ninguna manera el precio por la calidad del buceo. Dentro de eso, yo personalmente, y confieso que una de las cosas cuando fui con William y Nando es el mismo estilo, fue un trato más allá de llevarme a bucear. De hecho, Sofía y yo, mi esposa, hemos ido varias veces, cinco veces, ella ha ido a seis, en la última hizo su full case. Yo estoy por hacer mi full case en algún momento cuando el COVID me lo permita. Este, y la primera vez conocimos a William, después tuvimos dos oportunidades con dos centros de buceo diferentes y después nos volvimos a reencontrar. Y definitivamente, para mí, el valor agregado de ir más allá, incluso turístico, llevarme a comer tacos, llevarnos a comer empanadas, o sea, va más allá, que es lo que yo busco también dentro de la calidad, ¿no? Y no me cuesta ni mucho ni poco más. Simplemente me cuesta el trabajo que me ofrecen, con el servicio que me ofrecen. Entonces, finalmente, yo creo que es importante, como dicen tanto William como Nando, hoy en día tenemos suficiente información en redes sociales, podemos pedir información. Y adicional a eso, finalmente, bueno, pedir información de qué me vas a ofrecer en tu servicio y qué no está dentro de él, ¿no? Yo creo que es importante. ¿Algo más por ahí en el tintero, Jorge? Sí, Walton nos preguntan cómo están las condiciones para viajar y bucear en playa y en Tulum con respecto a la pandemia y el COVID. Pues las medidas de precaución que se están tomando son las de todo mundo, boca, taparse la boca, lavarse las manos, gel, tomar la distancia. O sea, realmente estamos, la verdad, estamos muy tranquilos. No hay mucho turismo porque, lógicamente, en casi todos los otros países tienen restricciones de salida y de entrada. No hay, no hay mucho, la seguridad se sigue igual que en todos lados y, pues, estamos, ahora sí que, como todo mundo, estamos no encerrados obligatorios, pero, pues, estamos encerrados porque no hay trabajo, no hay, no hay mucho, mucho turismo. Y están con los brazos abiertos para que vayan. Así es. Ok. ¿Algún comentario más, Jorge? Una pregunta de Rafael Rivero sobre las cookies, porque sí significan todos lo mismo, pero ahí estaba viendo que lo contestó Sofía. Si las cookies que son tipo puntas de flecha, ¿qué diferencia hay con las que son redondas? Que las puntas de flecha se llaman line arrow y los cookies se llaman cookie. Ajá, exactamente. Y para qué sirve cada una. Sus términos también son cookies, pueden ser marcadores direccionales, que son las flechas, marcadores no direccionales, que son las galletas, o marcadores personales, esos son. Y los marcadores personales, uno lo pone y puede indicar muchísimas cosas. Máximo punto de penetración, buen lugar para tomar una foto, lugar de interés, mi salida más cercana, es lo que uno le quiere poner la información hacia el marcador personal, hacia la galleta. La flecha, siempre la vamos a poner indicando nuestra salida. Hay unas que ya están preestablecidas en la línea de la cueva, pero las mías, si yo la pongo, es para establecer mi salida, porque es un marcador de dirección. Es la gran diferencia entre unas y otras. Perfecto, y finalmente, las cookies también tienen incluso marcas táctiles. Sí, las dos de Venezuela. Reconocer, si no tengo nada de visibilidad, incluso podrías reconocer cuáles son las tuyas. Correcto. Perfecto, muchísimas gracias por esos excelentes aportes. Ok, tenemos el primer claso. William, coméntanos de la inmersión y la parte de la inmersión de esta. Bueno, en este caso, el guía entró con una clienta recién certificada a hacer un buceo en un cenote llamado Gran Cenote. Es una cueva que realmente es muy fácil porque tiene tres cenotes relativamente cerca. Y hicieron una navegación de recreación. Y el instructor se toma la molestia de llevar una cámara para hacer videos y documentando su experiencia dentro del buceo. Bueno, las chicas se separan del grupo, los dos. Se pierde la atención uno del otro y se separan del grupo. Se pierden, pues. Entonces, en el punto donde se pierde, el instructor, ¿cómo se llaman? Asume. Asume que esta chica está hacia la salida y él toma otra dirección al contrario de la chica. Entonces, él sale y también asume que ya salió y, bueno, y quita ciertos marcadores dentro de la cueva. Perfecto. Le damos la segunda lámina que... Sigue William. Bueno, al salir se percata que realmente no ha salido, que no está la chica fuera del agua. Entonces, él vuelve, hace su protocolo de emergencia, pide ayuda, vuelven a entrar a la cueva. Con tanques nuevos, lógicamente, él como instructor no entró. Entraron gente con la mente fresca y tanques nuevos y todo. Buscando a esta persona, ¿cómo se llama? Con la cabeza fría y todo, haciendo todos los protocolos de seguridad. Continuaron la búsqueda y encontraron a una chica, a una busa, muerta, muy cerca de una de las salidas. Que se llama el cenote no name. Estaba más o menos como a 30, 40 metros de distancia. Bueno, no intentaron ni hacer el RCP porque se encontró muerta, ¿no? Entonces, no tenía caso. Perfecto. Y fíjense, hay algo aquí importante. Un poco es que en el primer intento, con lo que yo leí el reporte que escribió Nando, es que el instructor entra y se encuentra una pareja de buzos y le escriben notas donde si la habían visto y le dicen que sí, que la habían visto y que le habían hecho señal de ok, etc. Después, yo leí todo el reporte que hizo Nando como perito forense y puse esta imagen para que Fernando nos la explique. Porque lo que ocurre dentro del análisis, entonces, que nos va a hacer Fernando, guau, es interesante. Les pongo, por ejemplo, la chica pasó seis veces por el mismo lugar. Imagínense el nivel finalmente que hay. Entonces, cuéntanos el análisis, Fernando. Bueno, ya al final me contactan a mí. Era un conocido. Fueron a la procuraduría. Empieza todo el trámite. Y, bueno, ahí se paró. Yo no supe nada más. Hasta que me contacta a mí la familia de la víctima y me piden realizar el peritaje del accidente debido a que oficialmente, por parte de la procuraduría en México, no existe un perito en buceo. Oficialmente. Tiene que ser un perito externo, el cual fui yo asignado. Se fue, empezó a recabar la información. Son todos los testimonios que había de todos los buzos. Estaban por escrito. El del guía. El de los buzos que participaron. Y yo tuve acceso al equipo de buceo. Obviamente, como primero se analizó el equipo de buceo, a ver si tenía alguna falla. Todo funcionaba perfectamente. De hecho, yo llevé tanques nuevos para probar todos los reguladores. Lámparas nuevas, o sea, pilas nuevas para ver si obviamente ya no tenían batería por tanto tiempo que se quedaron conectadas. Todo funcionaba perfectamente. Todos los reguladores funcionaban perfectamente. Todo el equipo estaba en perfectas condiciones. No se pudo analizar el aire debido a que ya no había aire. Y tuve acceso a la computadora. Y se bajó, descargué la computadora que me dio todo el perfil del buceo. Y a raíz de eso, junto con las declaraciones y muchos buceos que tuve que hacer yo en Gran Cenote para hacer un mapeo correcto de todas las diferentes profundidades para poderlo cuadrar con su computadora. Y nos dio la última gráfica. Sí, se ve un poco así como que de muchas vueltas. Pero literalmente sí podemos ver, empieza el buceo, termina la línea, se tiene que conectar con otra línea. Ahí hay un cenote que se llama Jotul. Se conecta, siguen adelante. Hay otro salto. Ellos lo toman, lo conectan ahí y van hacia esta línea que se le llama el Kusaná, el Loop de Kusaná. Empiezan, empiezan a bucear, empiezan a bucear hasta que llegan al Cenote No Name. Ahí, viendo las diferentes, lo que él declaró, se ve que hay una confusión en señales. Él dijo que quería ir hacia adelante. Ella entendió regresar y como se paró a tomar fotos, realmente pasó por atrás de él y no la vio. Entonces, él siguió hacia enfrente, ella siguió para atrás. Y como dijo William al principio, él asumió que la chica estaba delante de él. Y primer error fatal, empezó a quitar todas las marcas cual él no puso como primera. Quitó todo, 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 hasta que salió. Y cuando no la ve, le pregunta a una chica que iba a entrar a hacer un buceo de cavernas. Y le pregunta, oye, ¿dónde está? ¿No has visto a esta chica de así, de así, un casco azul? No. Se regresa con sus mismos tanques hasta el Cenote Jotul. Salió, habló, no, regresó. Y ahí es cuando pide unos tanques más. Y empieza él a hacer la búsqueda junto con los otros. En la computadora de la chica, vemos que en un punto da la vuelta, vuelve que no está, da la vuelta, regresa, pasa, no name otra vez. Y exactamente en el ángulo antes del salto es donde se encuentran los buzos. Los buzos declaran, unos americanos, buzos de cueva, que ella estaba con un carrete en la mano. Bueno, normalmente yo supuse que estaba haciendo el protocolo de buzo perdido, a lo mejor, no sé, no sabría ciencia cierta. Le preguntan si está bien, ella responde que está bien y ellos continúan su trayecto. Más adelante es donde los encuentra el guía y le preguntaba a la chica, por eso le pregunta, si está bien, está allá atrás. Entonces, esta chica revuelve a regresar, a dar la vuelta y como ve que ya no está su carrete, vuelve a girar, vuelve a dar la vuelta y ahí es donde empieza a dar de círculos alrededor. Lamentablemente en el buceo de cuevas es que las dudas nos comen. Entonces empezó a dudar más y más y esto se empieza a acrecentar a tal medida que ya empieza a no reconocer los lugares y empieza a hacer su visión de túnel y cada vez más y más y cada vez se pierde más, aunque se oiga raro, se perdió ella misma y ya no sabía cuántas veces le había adoqué y se ve que regresó una vez, volvió a regresar y volvió a ir y empezó a dar loops o círculos sobre él mismo, pero volvió a regresar hasta que se quedó sin aire. En total, no me acuerdo, lo están en el reporte, no me puedo acordar, pero son más de una hora y cacho en lo que ella está dando de vueltas hasta que se quedó sin aire. Lo más impresionante es que pasó seis veces por el cenote que se llama No Name. ¿Por qué no lo vio? No sabemos. Yo lo adjunto al estrechamiento de la percepción, a la visión de túnel, al estrés, al pensar de que su compañero se había perdido también y ya no ves lo obvio y eso es lo que nos genera el estrés. Lo más obvio o el sentido común se pierde y ella lo perdió totalmente. Al hacer el análisis, para nosotros como buses profesionales, si el buceo en sí, el buceo de ir a Gran Cenote y hacer Kusana, para nosotros es un buceo relativamente sencillo. Para ella, no. Simplemente porque sí, es un lugar bajo, toda la cueva se parece mucho, es muy decorada, se parecen mucho los lugares y para ella es un buceo complejo donde hay tres saltos y no conoce el lugar. Para nada. Y ese es uno de las raíces que se vio. Como Miguel decía al principio, o sea, no fue uno, fueron múltiples errores. Al hacer un buceo muy complejo para ir tomando video donde no había un, o sea, muy establecido quién iba primero, quién iba después. Iban cambiando porque él iba tomando fotos y la chica iba guiando. Pero al final, otro gran error, si tú no pones las cosas, no las puedes quitar. Eso es prohibido al 100%. Y nosotros, muchos de los instructores de cuevas, siempre decimos que nunca se puede asumir las cosas. Yo lo repito en mis cursos, lo repito todos los días. Lo saqué de una película, del súper famoso Samuel Jackson en Pulp Fiction, que literalmente, perdón por el francés que se va a decir, pero literalmente él dice que asumir las cosas es la madre de todas las cagadas. Que en inglés sería, assumption is the model of the fucktops. Y literalmente es cierto. Y ese es el problema. Él asumió algo que no era verdad, porque nunca la vio. Al asumir que ella estaba más adelante y salir, y al asumir que está en un lugar y regresa si no, nos lideró o le lideró a una fatalidad. Ella asumió, no sé qué pudo asumir porque no tengo idea. Solamente ella sabrá qué estaba pensando. Pero de un buceo tan sencillo como puede haber sido, terminó siendo un accidente. Que marcó a muchos de nosotros, porque en sí, ese buceo lo hemos hecho miles de veces. Dicen, nos hace un buceo hasta sencillo. Pero la realidad es que no. La realidad es que tiene un cenote al lado que no vio. Donde puedes salir a respirar. Y de hecho puedes ir caminando a la camioneta todavía más. Hay un camino. Bueno, no. ¿Por qué? No sé. Pero una cadena de errores, lamentablemente. ¿El instructor tuvo algún tipo de procedimiento disciplinario o algo de esto? Sí. Tuvo un... Vía INTD le hicieron una acción disciplinaria. Y obviamente estaba sobre una investigación en la Procuraduría. Perfecto. Porque puede ser un homicidio culposo. No es culposo. Es un homicidio negligente. Por negligencia. Diciéndose que él era un profesional del buceo. Y se violaron reglas que él debería de saber. O un médico que no hace lo que debe hacer. Exactamente, sí. Perfecto. ¿Alguna pregunta con respecto a esto, Jorge? Sí. Hay una pregunta. ¿Si encontraron visibilidad cero cuando encontraron a la buce ahogada? No. No, se veía perfectamente. No había problemas de visibilidad, entonces. Hay flujo de agua continua. O sea, no es muy fuerte, pero hay un poquito de corriente. Y no hay tanto sedimento tan ligero. Entonces, la visibilidad ahí siempre es buena. Y nos pregunta Rafael Rivero si un salto es cuando hay un corte en la línea dorada. Sí, un salto literalmente es una separación de dos diferentes líneas. Y muchas veces se hacen por muchos motivos. Algunas veces por conservación. Un lugar muy, muy bonito, muy decorado. Quieres limitar que la gente vaya. El otro es por distancia. Y para que no sea tan complejo el sistema. Si todo está conectado, pues es peor todavía. Pero es un corte entre dos diferentes líneas. Ese es un salto. Perfecto. Hay un comentario de Sofía que dice que ya había escuchado la historia, pero con el análisis de Nando se pone en su lugar. Y claro, me lo puedo imaginar porque ya estaba recién certificada y aún no tenía la confianza ni la experiencia para afrontar estar allí sin su línea de vida. Y que probablemente ya estaba buscando la línea, pensando que estaba allí sí o sí, y quizás no la estaba viendo, ¿no? No, y acuérdate que le sacaron todo lo que ya había colocado. Además, le sacaron sus marcas. Borraron las migajas, le borraron las migajas. Carlos, que dice, bueno, que como busa certificada, sobrepasó sus límites, incluso rompió una de las reglas básicas y primordiales de no fijarse en el manómetro controlando su manómetro, o sea, su consumo y su aire, ¿no? Su gas. Sí, bueno, eso ya viene a reflejo del estrés, de la situación, como dice Nando, de la visión en cono, que solamente ves lo poco que puedes ver enfrente. Entonces, suponer que va a haber manómetros o va a estar atento a su equipo es casi imposible. Ojo, ojo, dos elementos. Ella sí estaba certificada para ese buceo, ¿ok? Ella sí era Full K Diver, recién certificada, pero sí estaba. Y dos, ojo, probablemente, más bien sí pudo haber controlado su gas y precisamente el ver que consume gas y consume gas y no encuentra, y no encuentra las micajas, los cookies, las cosas que ella había colocado, le genera probablemente, le generó ese look. Entonces, bien, 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 fíjate, es que es una cadena de errores. Ojo, cuando ellos se separan aquí en No Name, los dos habían apenas alcanzado tercios. Eso quiere decir que tenían en los tanques 2.000 libras cada uno, o 140 bares. De No Name al salto son 3 minutos. Exageradamente. Eso lo sé yo porque conozco el lugar. Ella no sabía. Entonces, al regresar, solamente ella ya sabe que al ir de regreso y no ver a su compañero y tomar la decisión de regresar otra vez, ella ya estaba consciente que violó reglas de tercios. Y eso es un gatillo para el estrés. Estoy seguro que estaba consciente que estaba consumiendo aire, pero ¿qué haces? Tienes que encontrar la salida. Muy diferente como un accidente en aguas abiertas, que si no controlas el aire, bueno, sí, pero sales arriba. Aquí, aunque estés controlando, solamente hay unas salidas por donde entraste. Aún y uno controles su aire, pero si no llego a encontrar mi camino de regreso, así tenga 2.000 PSI todavía, pues no sé ni dónde estoy. Y va a ir consumiéndose. Y al momento de ver eso, pues vas a ir consumiendo más, porque el estrés te va a hacer que consumas más. Y vas a ver que va vaciando tu manómetro y eso te va a generar más estrés y vas a consumir más. Al final no sabes ni dónde estaba. Así hubieran venido otros tanques llenos, estaba literalmente bloqueada, sin dirección. Tristemente, de verdad. ¿Alguna pregunta más, Jorge? Sí, dice, ¿cómo saben el rumbo y el camino que tomó la buceadora? ¿Cómo se pudo hacer la reconstrucción de este gráfico que nos muestra Nando? El gráfico se hizo a través de la computadora y por profundidad. No, hay ciertos lugares, tiempo, profundidad, y hay ciertos lugares muy, muy particulares en la cueva. Entonces, antes de hacer esta gráfica, bueno, hice yo muchos buceos, mapeo, ya estaba el mapa, pero tuve que ir y tomar diferentes profundidades en diferentes niveles, cerca del fondo, a mitad, así como un bus un poquito más arriba. Y hay unos lugares muy, muy particulares. Uno es No Name, que es una oportunidad muy particular y otros dos puntos por ahí que son así de como seis metros exactos. Entonces, cada vez que yo veía la computadora seis metros y unos cuantos minutos después más, yo ya sé dónde estaba porque hice un mapeo con profundidades del lugar. Entonces, lo extrapolé. No es de unos días. Estuve trabajando más de mes y medio para hacer un reporte así. Mucho, mucho tiempo, muchos buceos rompidos de cabeza, ponerlo en mi computadora, hacerlos en viniles. Mucho tiempo. Por eso se pudo extrapolar así. Claro. Finalmente hiciste una radiografía por completa. O sea, es una reconstrucción. Sí. Y de hecho me imagino que después comparando tu computadora con los datos que tenías y ver entonces aquí debe ser esto y debe ser esto y los tiempos. De hecho, el reporte que yo leí tuyo habla en el minuto tal debe estar en este lugar y obviamente es porque vas reconstruyendo. Sí. Sí, Jorge. ¿Qué justificaciones dio el guía sobre este accidente? Si es que las dio. Que fue un accidente, o sea, que simplemente se perdieron y asumió que la chica estaba afuera, por eso recogió todo. Literalmente. Claudio nos pregunta si era un buceo con más buzos, si era recreativo o era de exploración. Pues dice, si era un buceo recreativo, ese buceo está demarcado con líneas. Sí, es un buceo recreativo, hay líneas, líneas establecidas, pero en el mapa las líneas no están continuas, están separadas de la línea principal de Gran Cenote Termina y donde está el cenote Jotul y como 40, 50 metros adelante empieza la otra luna, la otra línea que es la del Cusana y no conecta, es un loop, está muy cerca en las líneas, pero no están juntas. Entonces, uno como buceador de cuevas tiene que uno conectar estas líneas con nuestras propias líneas, si no es una de las reglas, de las tres reglas más importantes del buceo en cuevas que es mantener una línea continua a aguas. Al momento de que se tiran, ella no tiene líneas continuas. La de Cusana, esa es visual, casi, casi, si la puedes llegar a ver, esa no hay tanto problema, por eso es que da tantas vueltas. La de Cusana, la de que va de Cusana a Gran Cenote es una línea que tiene 40, 50 metros de distancia, no la llegas a ver, entonces, tendría que haberse aventurado a ver si la encuentra, entonces, por eso es tan importante seguir los protocolos que están establecidos, pero no, no era exploración, estaban buceando literalmente recreativamente. Ok. Buzos de cueva, buceando cueva recreativamente, no en entrenamiento. Y no era exploración. No era exploración. Están haciendo un buceo dentro de sus límites de entrenamiento, de formación. Mónica pregunta si todos los buces van, todos los buzos van marcando o dejando su línea o si es el guía el que va marcando el camino, digamos. En el entorno de cuevas es prehecho, se hacen un briefing y normalmente, depende de muchos factores, hay veces que el guía dice, ¿sabes qué? Yo pongo todo porque soy el más experimentado, soy el que tengo mayor conocimiento sobre la cueva, adelante. Muchas veces la gente misma te dice, ¿sabes qué? ¿Puedo yo poner las líneas para seguir yo entrenando y seguir mejorando? Ok, adelante. Pero es la presa de la tierra. El buceo de cuevas es, haz tu plan y bucea tu plan. ¿Qué quiere decir? Desde la superficie se dice cuánto tiempo, cuánto aire máximo, si vamos a dejar más reservas o límites casi exactos, quién va a guiar de primero, quién va a ser segundo y ta, 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 ta. Y abajo del agua no se puede cambiar los planes. En el momento que tú empiezas a cambiar un plan empieza la confusión y eso, como veíamos al principio, empieza la cadenita. Los suizos empiezan a los hoyitos a tratar de emparejarse y nos puede llegar a un accidente. Así es, así es. Bueno, este es el primer caso. Pasemos entonces al segundo caso que fue en Chacmol, Willy. Bueno, en este caso es un guía que viene con dos clientes. Ellos planifican en su tienda hacer un día de tres inmersiones. Hacen primero dos inmersiones en un cenote. Se trasladan a Chacmol a hacer su tercer buceo. El guía cambia o pone tanques frescos, tanques llenos a los clientes, pero él usa sus mismos tanques. No hizo un reemplazo de tanques. Él lleva doble, doble, una bibotella con dos tanques para entonces se presume que después de dos buceos vas a tener más o menos mil ochocientos dos mil setecientas libras más o menos. Entonces él supuso que eso le daba suficiente para hacer el buceo. Entonces llegaron a una a una parte de la caverna que se se separaron de la caverna y se fueron a una línea a un lugar a hicieron un salto visual a una parte de la cueva. ¿No tenían entrenamiento en cueva y eran buceos recreativos? No tenían entrenamiento e hicieron esa actividad sin entrenamiento. Perfecto. Siguiente, aquí está la siguiente lámina, William. Sí, el gerente se percata de que no no ha regresado el guía con sus clientes, entonces van al cenote, percatan que está la camioneta ahí y pues la camioneta estacionada y no hay nadie. Entonces ahí se comunican con Nando, creo, en esa ocasión y empiezan a hacer planificaciones de búsqueda. Se acercaron varios buzos, varios compañeros a hacer búsqueda en varias áreas del cenote sin encontrar nada. De ahí Nando y otro compañero se metieron donde ellos supusieron que estaban, entraron y precisamente los encontraron ahí. El primer buzo estaba como a 40 metros de la entrada y los otros uno de ellos estaba como a 40 metros de la entrada perdón, a referencia de la línea de caverna como a 40 metros de la línea de caverna y los otros estaban como a 20 metros de la primera víctima. Lógicamente sin gas uno de ellos el instructor se se ve o se vio en el en el reporte que hicieron que donó o que dio aire y bueno y los y los tres fallecieron. análisis Nando bueno como dice William si me contactan a mí claramente empezamos a hacer todo el protocolo primeramente no había información nada más que unos buzos estaban desaparecidos no tenía nada más yo activé el protocolo de sectores de cuevas porque realmente no sabía si eran buzos recreativos buzos de cuevas no tenía ni idea al llegar les dije que nadie se metiera al agua para no causar más cosas y al momento de llegar pues empezamos a recabar información primeramente a ver qué estaban haciendo nadie sabía nada ya nos dijeron bueno son buzos recreacionales estaban buceando y otro buzo y yo ingresamos al agua a hacer un recorrido de la línea de la caverna y fuimos al domo de aire hay un domo de aire con la esperanza de que estuviera en ese domo lamentablemente no fuimos al área de de la cueva que obviamente yo sé que muchos guías se salieron un poquito porque es un es un cuarto muy cerca de la línea de la caverna muy decorado muy muy bonito llegamos hasta donde terminan las decoraciones no vi nada salimos y de ahí se decide hacer penetraciones más hacia dentro de la cueva ¿no? y si se encuentra se encuentra a la primera víctima y unos cuantos metros adelante se encuentra a la segunda víctima junto con el guía y como estaban posicionados obviamente que la víctima estaba adelante el guía atrás y con la manguera larga desplegada y sin máscaras eso quiere decir que fue un ataque de pánico y se quitaron las máscaras y obviamente ya los dos reguladores fuera de la boca y se procede a hacer la recuperación de los cuerpos y después viene todo el proceso del análisis de accidente como como dice William es correcto el chico el guía entra con los tanques no llenos para un tercer buceo quiere decir que ha de haber tenido 1800 más o menos 2000 más o menos podemos concluir no sabemos exactamente cuánto tenía que ese es uno de los primeros puntos uno de los primeros errores entrar con no tanques llenos ok si nosotros nos mantenemos en el área de la caverna y alguien sufre una pérdida de aire una pérdida de gas catastrófica aún y no yo guía no tengo los tanques totalmente llenos estoy a menos de 60 metros de una salida estoy hablando de 2-3 minutos salgo porque salgo segundo error grave es hacer un salto visual otra vez sin línea guía sobre un túnel lleno de agloprina que es la la mezcla de agua dulce y agua salada donde obviamente se 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 disturbia la visibilidad empieza a ser muy poca visibilidad no porque no sea claro es porque el efecto hace que sea como agua aceitosa y estar en la cueva y no ver luz porque tampoco es que traen las potentes el día traía su lámpara de cuevas y ellos traen unas lámparas chiquititas donde da unos haz de luz chiquititos y ver totalmente oscuro y tercer horror muy grande bucearon muy tarde y eran casi las 3 de la tarde donde la luz natural ya es más tenue y a lo mismo no lo sé yo supongo o creo en el reporte que ya casi para salir casi para terminar el buceo quiso mostrarles un lugar más bonito o con muchas decoraciones y es ahí al ver que están en un entorno muy oscuro se empiezan a agitar la chica entra en desesperación a lo mejor se queda sin aire el chico le dona la manguera larga y lo más seguro es que ella salió disparada hacia donde ella cree que era la salida que es la dirección opuesta y él tiene que ir atrás de ella le está donando aire y llegaron hasta donde los tanques le permitieron la primera víctima se quedó atrás y pues ahí yo creo que se congeló de pánico y ahí quedó y así fue como los encontramos la muy lamentable pero se rompieron las reglas básicas en entrar en un lugar sin entrenamiento sin una línea continua y sin completar la regla de tercios completamente y que nos conlleva a un accidente ¿alguna pregunta Jorge? Sí hay una pregunta de Claudio si ese caso es del 2012 con una pareja de brasileños correcto sí Cristian Rodríguez nos pregunta dice en playa de Carmen hay miles de buceos ¿qué porcentaje de accidentes fatales estiman han sido en cenotes respecto a los que son en aguas abiertas en el mar? realmente la tasa es muy pequeña si lo ponemos en una estadística entre números ha de ser entre los dos ¿no? ha de ser el 2% y eso exageradamente es muy poco al número de visitantes que tenemos es muy muy poco ¿y son más frecuentes en el mar o en los cenotes? ¿o parejo entre los dos? entre los dos pues en playa de Carmen realmente no es muy parejo casi casi nunca hay accidentes hay otra pregunta de no está el nombre pero dice he ido varias veces a México y te ofrecen buceos de cenotes ¿hay lugares oficiales para bucear en cenotes con licencia de buceo deportivo de baja dificultad? sí de hecho la nueva medida que se está tomando de hecho en el manual que se creó agarramos todos los cenotes que tenemos para el buceo recreacional de buceo de cavernas y les empezamos a dar también números para ver qué nivel es cada cada cenote hay algunos que son de muy fácil acceso muy amplios de con no tanto de subir y bajar otros un poco más complejos un poquito más oscuros un poco más complejos subes y bajas otros con profundidad que son tres literalmente y se le fueron designando diferentes nombres dependiendo del nivel de dificultad de cada cenote pero están estipulados de hecho bien y hay otra pregunta de Francisco Sepúlveda dice si en este caso los computadores tenían aire integrado sensores de aire como para saber digamos cómo pudiste elaborar el análisis del accidente ¿no es cierto? no lamentablemente este fue fue mi primer caso realmente fue la primera vez que hice una recuperación de buzos de cuevas ya había hecho otras recuperaciones parte de muchos años de estar aquí fui paramédico y guardavidas profesional pero fue realmente mi primer acercamiento hacia un accidente de buceo en cuevas y fue mi primer peritaje fue mi curva de aprendizaje a raíz de este peritaje se hizo fijación fotográfica la computadora del guía era un bottom timer un oportunímetro digital no se puede sacar gráficas y vuelvo a repetir fue mi primer peritaje de ahí aprendí mucho después de este peritaje yo me decidí tomar clases en leyes me volví abogado a raíz de eso por eso es que los siguientes peritajes fueron evolucionando y fueron cada vez siendo cada vez mejores obviamente porque tenía mucho mayor conocimiento sobre lo que es un peritaje tomé cruz de criminalística y el primer de ese peritaje fue de experiencia como instructor de cuevas de muchos años y de guía también por muchos años y porque era obvio como estuvo toda la situación había cosas muy 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 claras que nos dio la evidencia de que se salieron de la línea a un lugar donde no debía y eso los causó que se quedaron sin aire no había mucho que hacer como el otro que porque le dio tantas vueltas aquí no aquí obviamente estaban todos los cuerpos apuntando hacia la dirección opuesta hacia la parte interna de la cueva esto quiere decir que obviamente el que no es Busto Cueva no sabe ni dónde estaba no sabe ni dónde él cree que está para allá la salida y como encontramos como yo encontré los cuerpos que ella iba en frente de él nos da la conclusión de que ella iba pensando que la salida se hacía al otro lado nadando como desesperada y eso provocó que se quedaran sin aire Corrízme Hernando lo que te da el sensor o el sensor hacia la computadora lo que puede agregarte sería en qué momento en qué minuto estás consumiendo o qué cantidad de aire tienes en cierto momento bueno los sensores si es un sensor de la computadora como los nuevos sensores que hay los sensores han evolucionado enormemente pero te puede decir cuánto cuánto aire estás consumiendo cuánto gas estás consumiendo en un periodo y puedes hacer cálculos pero en ese tiempo todavía en el 2010 2012 los sensores tampoco eran tan confiables y no mucha gente tenía acceso a sensores regulador hacia la computadora se sacan gráficas de las computadoras directamente pero aquí era muy obvio y también utilizamos las computadoras para ver realmente el tiempo que falleció y eso lo ves por la computadora obviamente ves cómo se mueve y en el momento de que la computadora está estática por 5, 6, 7 minutos quiere decir que la persona acaba de fallecer se acaba de ahogar porque ya no tiene movimiento la computadora y queda estática por eso es que sabemos exactamente el minuto que pueden que fallecer que fallece normalmente en una gráfica de buceo ok excelente análisis vamos a ir con el último caso que es recientico está recién salido del horno que finalmente no es un accidente sino un incidente por suerte por suerte ok y bueno William cuéntanos de la inmersión tres tres amigos y un cuatro amigos buceando en caverna hacen primer buceo en dos ojos en la Barbie line y se disponen a hacer un segundo buceo en el Batcave y se al guía se le ocurre la gran idea de salirse de la línea a una a una sección donde se ve agua salada y es un poquito profunda y es en la cueva y esta esta línea se llama Alberto's line y bueno el buzo el instructor se da cuenta se percata que le falta un buzo de ahí pide apoyo a otros instructores para hacer la búsqueda y pues no encuentran nada ¿no? sale no indica que se salió de la línea y dónde se salió de la línea él dice que se perdió pero no dice exactamente dónde estaba y en dónde se perdió la persona se activa el protocolo de búsqueda se llama a los a los instructores a todos los los buzos que estén disponibles para la búsqueda se realiza la primera búsqueda sin éxito pues lógicamente con la mala información que se tiene pues se busca sobre la línea de caverna y bueno y se busca ahí en los recovecos cerca de la línea donde está la línea de caverna sin éxito lógicamente por la mala información ya para esto pasaron cuatro horas más o menos y se se inicia la segunda búsqueda ¿no? y bueno por instinto de de un par de amigos deciden buscar en esa línea que se llama Alberto Slime y bueno se llevan un tanque extra uno de ellos dice bueno posiblemente para ahí hay un domo posiblemente vamos a ser positivos vamos a llevarnos un tanque extra si lo encontramos se lo ponemos y bueno llevaron hicieron todo su protocolo de la caverna saltaron a la línea de cueva se metieron el de de la conexión a la al domo son más o menos entre 25 27 minutos más o menos ellos hicieron 25 y para suerte de el buzo bueno mi amigo vio bueno le voy a decir el nombre Vicente vio la línea cortada movida con pistas de 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 sedimento y bueno y dijo bueno seguramente está aquí salió y bueno lógicamente vio al buzo y el buzo estaba súper feliz de verlos ya le cambiaron su tanque y bueno salieron él tenía 10 bares 150 piezas y bueno fue un rescate exitoso y bueno feliz aquí hay un punto importante que ustedes me lo comentaron tanto Hernando como William es que ya en el segundo intento de búsqueda están buscando un muerto ya por coherencia no debe existir alguien vivo y fíjense esta parte que me parece bueno ese el la corazonada ¿no? de la corazonada de voy a llevar un tanque extra por 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 llevarlo y después la corazonada es oye y si por casualidad pudiera estar por este lugar entonces oye aquí el queso el queso suizo se alineó a favor del que volvió a nacer ¿no? efectivamente Hernando análisis de esto bueno como análisis otra vez vemos los mismos factores que siempre se ven ¿no? la cadenita es bueno aquí el error más grave que se tuvo es después nos dimos cuenta o supimos que la gente ni siquiera eran buzos certificados o sea para la cerecita del pastel no eran buzos certificados eran como bautizos todos salirse de la línea otra vez yéndose a un área que es muy estrecha donde hay mucho mucho aloclina que es la mezcla de agua dulce y agua salada otra vez es muy pequeña obviamente al dar la vuelta él no vio ni para dónde dieron vuelta está totalmente oscuro y empezó a meterse para su suerte hay un domo de aire que no siempre tiene esa suerte y como dice William fue un incidente pasó para él va a ser la anécdota de su vida que salió salió vivo pero pudo haber sido otra fatalidad porque no siempre hay domos y hay veces que hay domos y a lo mejor no son respirables ojo a lo mejor sales y no puedes estar cuatro horas a lo mejor puedes estar veinte minutos después de veinte media hora te intoxicas por dióxido de carbón o metano o sabrá Dios que hay en muchos de esos domos y igual pelas pelas había un poco de entrada de aire no era aire tan viciado y el otro tuvo la calma de esperar que es muy raro o sea se le alinearon todos los chakras para que no le tocara pero seguimos viendo el mismo patrón guías que se aventuran más allá de lo que pueden hacer llevando a gente que no debería estar ahí desde un principio llevándolos más allá de los límites eso casi siempre nos va a dar el resultado de un accidente o de un incidente es como si fuisiéramos una receta de un pastel aquí es igual o como si fuéramos a hacer unos pancakes si tú le echas harina huevo y un poquito de levadura lo bates y le echas un sartén te va a salir un pancake aquí es igual llevas gente sin entrenamiento te violan los protocolos de gases te violan los protocolos de líneas te saltas a la línea te vas a ir a explorar para enseñarles un lugar bonito el resultado casi siempre va a ser un accidente fíjate que aquí hay un punto dos puntos adicionales bueno el punto adicional es que además cuando él sale miente sobre lo que estaban haciendo entonces en vez de decir mira sabes que si salimos de este lugar lo que ojo lo que hubiese aumentado la posibilidad de rescate más rápido ok miente sobre eso me imagino que porque bueno para que no sepan que no que finalmente se van a enterar igual y eso va en detrimento de la propia logística del rescate y qué procedimiento disciplinario siguieron con este instructor Juli hubo hubo dos este bueno el comité el CRE dio dos opciones una una suspensión de una suspensión permanente por no volver a bucear y bueno se analizó la situación y le dieron un año de de no buceo en cuevas o en cavernas una una multa económica y tomar nuevamente los cursos de cueva y tomar el curso de caverna del del nuevo manual del CRE eso fue con otro instructor y las asistencias que les mencioné antes de ir con con varios guías a diferentes cavernas para que otra vez conozca las líneas y que haga o sea la idea es que haga conciencia de lo que sí tiene que hacer y de lo que hizo pues es así bueno no